Es justamente en este proceso de ser estudiante, en el de poder aprender y ser mejores, que como Secretaría de la Juventud y la Niñez del Gobierno del Estado de Guerrero, habremos de acompañarlos para lograr mejores oportunidades de vida. Bien lo ha dicho nuestro Gobernador, la educación es el pilar del desarrollo. Guerrero ha iniciado su camino hacia él y nada ni nadie podrá detenerlo. Es por eso que estamos hoy aquí, para reconocer a aquellos estudiantes que día a día demuestran que sí se puede, que no hay retos imposibles y que con dedicación, perseverancia, podemos lograr todo lo que nos propongamos.